16 rutas, 16 lugares, 16 días, 16 destinos, 16 historias por contar, una sola motocicleta, FASER 16. 16 colombianos han decidido asumir el reto y mostrarnos lo mejor de Colombia, lo mejor de ellos en una moto hecha para vivir el turismo de otra manera. Así recorrerán un fragmento de Colombia para entre todos hacer la ruta FASER 16. Soy una persona echada para adelante, siempre confío en la protección, de la Virgen de las Lajas. Espero en esta ruta FASER comprobar lo que siempre he pensado, que esta moto es el complemento perfecto para las carreteras colombianas. Vamos a estar recorriendo sitios que jamás ustedes se querrían perder, sobre todo si tienen una FZ16 como esta. Estamos en el Alto de Tapas, al fondo tenemos la Sultana del Valle, una vista hermosísima. He probado la FASER tanto en carretera, totalmente plana, y en este momento la estamos probando una subida, un desempeño excelente. Para mí la FASER indudablemente es mi siguiente moto. He pasado una tarde deliciosa, estamos en BUGA, un sitio turístico por excedencia, estoy muy feliz. Una nota de moto. Es un equipo perfecto que se complementa para un espíritu aventurero. ¿La Virgen de las Lajas la tiene? No. ¿Por acá? No, ya le tengo el negocio, se las voy a traer. No, mentiras. Lamentablemente se acabó el día porque esta fue una experiencia inolvidable. Sigo convencido que esta es la mejor moto que ha sacado Yamaha y hay en el momento a nivel nacional. En el mercado es lo mejor que existe, tiene un excelente agarre, un excelente desempeño. Excelente. Para mí es muy chévere, muy agradable. Gracias por ver el video.